¿Qué es la primavera y el batik? La organza y han salido prendas muy interesantes porque tenían prendas únicas y exclusivas que llegan como para quedarse en tu closet, son trabajadas a mano pero implementándole toda la tecnología del momento, van a encontrar pantalones, vestidos, chaquetas, también van a coger ideas de cómo uno podría ponerse las prendas no convencionalmente y que pueden ser muy interesantes, entonces van a ver chaquetas con vestidos, van a ver la mezcla entre lo elegante y lo casual, lo urbano y lo elegante, es complicado salirse como de lo tradicional y empezar a ver que el ojo tiene muchas cosas más para ver interesantes y que no es necesariamente como estamos de pronto acostumbrados a verlo. Bueno, el Expo Show para mí ha sido crecimiento, ha sido para la sociedad me parece que ha sido supremamente importante porque es la oportunidad a nosotros los Vallecaucanos a que tengamos más conocimiento acerca de la moda, entonces yo pienso que alrededor de eso están pasando muchas cosas interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.